Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo para seguir hablando de gente joven, de jugadores nuevos y del Draft 2018. Como sabéis, con este serial me faltaría hablar de probablemente los posibles robos del Draft para terminarlo, quizás luego vaya avanzando en más cosas, pero no lo sé. En este vídeo, sin embargo, vamos a hablar de un Draft, que ya sé que muchos estáis deseando saber quiénes son los mejores, habréis leído algunos, yo os voy a traer los que creo que van a ser los que más oportunidades van a tener en la NBA, teniendo en cuenta que muy pocos tienen oportunidades reales, porque sin ir más lejos y os ponéis a mirar un Draft de pasados años, de años de hace bastante, pues de lo que más oportunidades ha tenido es, por ejemplo, Black Nade, que es el de los Bulls, que tiene un contrato de 1,3 millones en tres temporadas, creo, una cosa así, pero muy pocos jugadores tienen una oportunidad muy contundente, ¿no? Jogi Ferrell sería otro, hay ciertas oportunidades pero pocas, así que tampoco creamos que va a salir de un Draft de una estrella porque es un camino equivocado, pero jugadores que pueden tener oportunidades muy importantes y jugadores que pueden ser, pues, importantes para ciertos equipos en rol, sí que pueda llegar a verlos. Aunque hay un jugador que a mí, personalmente, de este, de todos los que hay, que a mí, pues, me da una buena espina especial. Luego hablaremos de ellos y lo vamos a empezar con esta lista que no tiene un orden, no es que uno sea mejor que otro, es una lista de los que considero a lo mejor yo Drafted y para que veáis, pues, cualidades, estadísticas y cómo juegan un poco, ¿vale? Empezamos con el primero del que vamos a hablar, que es Trevon Bluit. ¿Quién es este jugador? Es un jugador que ya tiene firma, jugará con los Norleán Pelicans, empezará jugando la G League, como casi todos o todos, por no decir casi todos, vamos. Ha hecho el Summer League 18,2 puntos, 3,5 rebotes, 2,2 asistencias en 26 minutos, espectacular, y más aún si miramos los porcentajes de triples que han sido bestiales, ¿eh? Por encima del 50%, y no es casualidad, es un tío que suele tirar muchos triples ya en el RCA, es un tirador, básicamente, muy poco bote, es un jugador prácticamente para el catch and shoot, y eso en la NBA actual es dinero, es muy válido. Así que a este jugador le veo un futuro, pues, interesante para los diferentes equipos de la NBA, y veremos a ver lo que ocurre. En el RCA, para tener más datos, hizo 19 puntos, 5,5 rebotes, 2,5 asistencias, y tiraba 7 triples con un 42%, o sea, espectacular los datos, y es su cuarto año, eso sí que ha podido hacerle caer hasta quedarse fuera, porque es bastante más mayor que otros jugadores que están por desarrollar de este propio draft. Jugaba en Xavier, que es una universidad que lleva años dando la guerra, y creo que ya digo, que es uno de los jugadores, pues, quizá de los que más destaque de esta lista, hay otros que son de los mejores, pero porque tampoco se puede sacar mucho más de los un draft realmente. Pero este creo que tiene una oportunidad interesante como un catch and shoot, incluso si espabila en defensa, como un 3-and-D interesante en la liga. Si consigue ser un 3-and-D, incluso puede rascar en futuro titularidades en la NBA. Pero veremos a ver hasta dónde llega este tío, ahí lo dejo como una predicción de un jugador que es interesante y que puede ser interesante, y sobre todo para que luego, pues, si queréis ver G-League también, ¿no?, diga el desarrollo, pues, que le echéis un ojo a este tío, porque yo creo que va a ser de los que va a llamar la atención, y que estará pronto en el roster de los Pelicans, sinceramente. Más teniendo en cuenta que es un escoltalero, eso es de las posiciones más descubiertas de los Pelicans. El siguiente que hay aquí en la lista, Alonso Trajer. ¿Quién es este tío? El compañero de André Aiton en Arizona. Era su segunda espada, ¿no? Era el anotador desde fuera. Pues este tío ha promediado 17.5,5 rebotes y 3,2 asistencias en 31 minutos de juego, ¿vale? En la Summer League. Y su puntillita, pues, una vez más el tiro de 3, ¿no? No tira bien de 3, un menos de un 20%, y eso es un porcentaje muy malo. Aunque luego hay que decir que la NCAA tampoco lo tuvo tan malo, porque tuvo un 38% tirándose casi 6 triples por partido, pero al final, pues, están contra defensores más fáciles de batir, ¿no? En la Summer League ya se han encontrado con jugadores NBA, con jugadores G League, que son jugadores que aspiran a ser NBA, y son físicos superiores que incluso a los que hay en la NCAA, porque hay gente que nunca va a llegar a ser más de un médico. El NCAA ha promediado 18,1 puntos, 3 rebotes y 3,2 asistencias, que no son números nada malo, y fue un gran segundo espada del señor de Andréito, como digo. Ha firmado con los Knicks. Esa es la peor noticia de todos, porque en los Knicks tiene 72 bases por delante, está Trey Burke, está Antelikina, está Mudeai, y yo creo que esa es la peor noticia para él, y la peor, sobre todo, para que le diera una oportunidad jugando en la NBA, y que no se quede solo en la D-League, ¿no? Esperemos que no. El siguiente en la lista es otro jugador de Arizona, ojito, Rable Alkins. Esto muestra que Arizona tenía un buen equipo, o sea, Arizona fue un gran fracaso en NCAA, un gran fracaso en la Summer, y creo que por eso le ha pasado factura a estos dos jugadores, pues caer fuera del draft, probablemente, sobre todo a Alonso Trajer, que estaba en muchos, pues en muchos prospects, ¿no? para entrar en la segunda ronda. Este tío, Rable Alkins, ha jugado 9... Ha jugado, no. Ha hecho 9 puntos, 4,7 rebotes y 2 asistencias, con un 43% en triples en 20 minutos en la Summer League, que son números bastante decentes, muy acertado, y es un jugador que te cumple, pues, bastante bien, ¿no? Es un jugador que puede convertirse en otro 3&D de la liga, ¿no? Busca ese baremo, busca ese camino, es un jugador físico, fuerte, no es explosivo, pero que puede aguantar. Me recuerda un poco a Piggy Tucker, es un escolta alero ahí, con un falto de tamaño para la posición de alero, y, pues, a ver cómo se desarrolla a lo largo de su carrera, pero es otro de los jugadores que creo que podría ser un jugador NBA en el futuro. 13 puntos, 5 rebotes, 2,5 asistencias en NCA, y era su segundo año, o sea, que tampoco es que sea muy veterano, y eso es un plus y es bueno para él. Como he dicho, jugaba en Arizona. Y ya ha firmado, ha firmado con los Chicago Bulls, este jugador, así que veremos a ver lo que hace, a ver si llega a tener alguna oportunidad esta temporada en los Bulls, que, pues, da toda la impresión de que, obviamente, no van a competir. El siguiente en la lista sería Theo Pinson. Este jugador de North Carolina firmó 11,2 puntos, 4 rebotes y 2,2 asistencias en 25 minutos en la Summer League. En NCA, 10,3 puntos, 5,1 rebotes. Números muy parecidos todos. Su principal problema, que es un jugador de cuarto año, es un jugador que te cumple el ataque, sin bote prácticamente, otro catch and shooter, y que te defiende bien, más o menos, en posición de 2 y en posición de 3. Es un poquito delgado, le faltan kilos quizás para la NBA, pero, bueno, a Don't Goal resulta en la Summer y al final le ha dado una oportunidad con un contrato dual en los Nets. Así que jugará en los Nets esta temporada. Aquí viene mi ojito derecho de los Sudrafters, que antes de todo el Summer League, y antes de todo, pues, era otro jugador, como muchos sabréis, que luego hablaremos probablemente de él. Pero, a lo largo de lo que he ido viendo, etc., me he convertido y me he enamorado de este tío, y creo que este sí que puede llegar a ser un titular de la NBA, porque creo que tiene el físico, creo que tiene la altura, y creo que tiene tiro de 3 muy, 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 muy bestia. Entonces, con esas características, creo que puede llegarlo la oportunidad. Lo que pasa es que ha tenido una vida un poco turbia en cuanto a cambios que no acaban de encajar del todo. Pero bueno, este tío, Kendrick Noon. Noon ha hecho 12,3 puntos, 5,6 rebotes, 1,6 asistencia en 25 minutos, porcentaje regularos, para tirando a malos, realmente. Pero es un jugador que en una de las Summer llegó a hacer 15 puntos por partido, y como veis, pues tampoco es que juegue tanto. Así que es un anotador compulsivo que también rebotea, y sobre todo tiene ese tiro de 3 espectacular, que le da igual lanzarlo delante de uno, lanzarlo delante de dos, lanzarlo después de bloqueo, lanzarlo después de una salida de diferentes cortes. Es un muy buen anotador. El NCA hizo 26 puntos, 4,7 rebotes, 3,8 asistencias en su última temporada, ¿vale? Que encima fue en Okla, ¿vale? Ojito con este Okla, ¿vale? Se tiraba 11 triples en la NCA, 11 triples y con un 39% de acierto. O sea, que no es casualidad que tenga un 40%, sino que se tiraba 11 triples. O sea, que es un tirador de 3 muy, muy bueno este tío. Así que es casualidad que haya tenido malos porcentajes para mí en la Summer, que son malos partidos que lo que jugó en la NCA. Como digo, es de cuarto año, sus tres primeros años fueron en Mississippi, pero en el último decidió marcharse a Okla. Y al final ha jugado la Summer League con Gordon State Warriors y los propios Warriors le han firmado un dual. Ojito con este dato, porque no sé si lo ha reconfirmado el Gordon State, el dual, pero es un jugador que ya muestra facetas de Ian Clark, que fue un caso parecido. No exactamente así, porque este tío me parece mejor, pero fue un caso parecido, un gran robo en este caso de Gordon State Warriors y creo que aquí vuelven a volver a liarla. Buen jugador y un jugador que ha metido 26 puntos en el NCA, aunque sea en Oakland, yo creo que hay que tenerle cierto valor. Además que en Mississippi también estuvo haciendo 15, 16 puntos, así que es muy interesante Kendrick Noob y además os animo a ver vídeos de él que es muy interesante. Malik Niuma, ¿vale? El siguiente, menos de 10 minutos la Summer, así que no le vamos a contabilizar sus números, porque son irrisorios. 14 puntos, 5 rebotes, 2,1 asistencias en NFA. El jugador más importante de Kansas, probablemente, por lo menos en la fase final de Malmanden lo fue, 41% en su tiro de 3, jugando 32 minutos en Kansas. Es un equipo muy importante, que además era muy importante. Quizás también le ha pasado factura ese transfer, esa caída más anticipada y se perdió un año, ¿vale? Se perdió un año por un cambio de equipo en las universidades y eso quizás también pasa factura. Como sabéis, cualquier cambio, cualquier cosa extraña en una NCA, ya sea que no has ido a la NCA en sí, que has decidido salirte de la NCA, que has tenido cambios de equipo, todo ese tipo de cosas afectan bastante negativamente a la hora de seleccionar y quizás Malik Newman ha salido perjudicado por eso. Pero aún así, creo que es un buen jugador para la NBA, aunque todavía es el único de esta lista que no ha firmado un contrato con ningún equipo de los que hay en la NBA, en la liga. Y el último de todos, señores, el último del que tenemos que hablar no es otro que el señor Trevon Duval. Que yo sé que muchos me vais a querer hablar de él, Trevon Duval, y yo creo que se merece estar en esta lista porque es de los mejores drafts que hay, sin ninguna duda. Algunos creéis que ha hecho muy mal el Summer League, pero la realidad es que no ha jugado, es que ha jugado 17 minutos nada más, no lo han dado minutos, 9 puntos, 2 remotes, 2 asistencias, ha tenido porcentajes malos, no han sido muy buenos, pero ha habido jugadores mejores, incluso de arriba del draft, que han tenido porcentajes peores que él. Así que para mí en eso tampoco hay ningún problema porque sabemos que este tío, por ejemplo, aporta muy buena defensa en la posición de base. En NCA, ya lo sabéis todos, hizo 10 puntos, 2 remotes, casi 6 asistencias, que son números muy buenos, sobre todo teniendo en cuenta que jugaba en Duke, en un equipo que estaba Buckley, Wendell Carter, Grayson Allen, bueno, absorvedores absolutos de juego y creo que hoy exactamente acaba de firmar con los Milwaukee Bucks su contrato dual, así que lo veremos en la G League, en la Liga de Desarrollo y probablemente, pues a lo mejor, con suerte, si se quitan a Blexon sobre todo, pues tenga que tener alguna oportunidad para ser base suplente, una cosa así, sobre todo como lo vean los Bucks. Yo creo que es un acierto considerable, muy bueno de los Bucks y veremos a ver lo que ocurre. De todas maneras, entre Dual, es el único Freshman, ¿vale? De toda esta lista, eso también para mí es un plus y quizás Kendri Noon y Trevon Dual son los dos que más confianza tengo. Hay otros como el señor Bluitt, el Tremont Bluitt, que también le tengo pues cierta expectativa, sobre todo a que sea un jugador asentado en la Liga, no más ni menos, pero los otros dos creo que pueden llegar a ser titulares en la NBA, incluso creo les daría una opción de ser estrellas, pero muy poca, porque ya sabéis que los Udrafts normalmente, pues estrella, muy, muy poca estrella ha llegado desde la posición de Udraft. espero que os haya gustado mi recorrido por los que creo que son los mejores Udrafts de este último Udraft 2018, dejadme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y like!